Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Pato Araujo destroza a Andrés Fierro en Hexatlón al estar. No cree que sea un verdadero campeón. A escasas jornadas de que inició la competencia, Hexatlón al estar 2023 ya muestra una fuerte rivalidad entre Pato Araujo y Andrés Fierro. Pese a que lleva más de 100 días en competencia, Andrés Fierro no logra adaptarse a las nuevas dinámicas que contiende junto a otros deportistas que regresaron a los retos de Hexatlón al estar 2023, la campaña que comenzó con el pie izquierdo y con fuerte rivalidad contra Patricio Araujo. Ambos concursantes son campeones de distintas entregas, sin embargo, es el ganador vigente quien no consigue exponer una buena ejecución en las pistas ya que por ahora está en los últimos números en la tabla de estadísticas. Dan Noyola se va destrozado de Hexatlón al estar por culpa de su divorcio. No tengo nada. El talento de Andrés Fierro en Hexatlón al estar 2023 está por verse, no obstante, debido a que el atleta no se encuentra en su mejor momento y además continúa con polémicas actitudes. Pato Araujo, de los rojos, recalcó que quizá, velociraptor, no es tan bueno como presume. Pato Araujo le pone un alto a Andrés Fierro en Hexatlón al estar. Fue durante el juego de cabal que inició la disputa entre los miembros de alineaciones opuestas que al parecer continúa con palabras, pues ahora, después de ese encuentro en la cancha, el capitán Escarlata subrayó que Fierro no tiene lo necesario para ser un vencedor. Dice ser el mejor, pero no es así. Acá en los rojos tenemos muy buenos tiradores. Creo que Andrés no tiene pasta de campeón, externó Pato Araujo en las tomas de Hexatlón al estar 2023. Además de las declaraciones que compartió el futbolista, Omar Esparza, su colega, también comentó que desde ahora comienza la fuerte rivalidad entre los atletas. ¿Quién gana las medallas hoy en Hexatlón al estar? En la jornada de este martes se exhibirá la enemistad de Pato Araujo y Andrés Fierro. No obstante, ya fuera de los problemas entre los miembros, los duelos de Hexatlón al estar 2023 presentarán el desafío por medallas que según la información expuesta por los spoilers, ganarían Evelyn Guijarro, Marisol Cortés, David Juárez y Coque Guerrero, los deportistas de los que puedes conocer más datos a través de nuestra página de redes sociales. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!